¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está apareciendo seguramente en la pantalla, ahí está el logotipo, te lo vamos a ver. Es un pastelito muy padre, es de fondant, es cuestión de que cada quien pruebe. Obviamente estamos muy contentos de llevar un año ya, muy gustosos de que todos los que nos sigan estén con nosotros. En este año hemos viajado, empezamos con un concepto de podcast, la idea era obviamente que la gente nos escuchara a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Todos muchos sistemas que nos, que donde estamos, estados de alta, ahí nos pueden escuchar. Pero también estamos ya en YouTube, en Facebook, claro. Tenemos estos videos para que nos puedan ver, para el que guste seguirnos. Aquí estamos muy gustosamente, hemos llevado un poco de política, un poquito de lo que es la comunidad, algunos videos aquí y allá. Estamos presentes en donde nos inviten, así que vamos a darle. Este es nuestro primer aniversario, nuestro primer año. Paramos por vacaciones, paramos por el exceso de trabajo, paramos porque tenemos a veces muchas cosas que hacer y nos da tiempo de editar los videos. Pero bueno, hemos hecho muchas transmisiones en vivo, así que si tienen un evento, si tienen alguna información que quieren que aparezca en el video de cada domingo, pues envíenlo, envíenlo con confianza. Comuníquenos, coméntenos, invítenos a ir con ustedes. Esto es Tacholoco Show y cumplimos un año. Y bueno, ¿qué pasó mientras no estuvimos? Llegamos a semáforo naranja en septiembre, a principios de septiembre. Se declaró en emergencia por la tercera ola. Después de las elecciones supongo que hasta cierto punto era obvio que se iban a suspender las actividades por la misma razón. Bueno, tembló, sí, también tembló el 7 de septiembre. No sé, alrededor de las 8, cuarto para las 9 más o menos. También nos agarró el temblor aquí editando unos videos, pero bueno. Se suspendió todas las fiestas patrias, todos los eventos masivos. Por lo mismo se suspendió la fiesta en Tacholoc, la feria de Tacholoc, el aniversario del municipio. Todo se suspendió. Pero, a pesar de que se suspendieron, hubo un poco de música en la iglesia en honor a los santos patrones en Cosmo y San Damián. Tuvimos el gusto de ir a grabar un poquito. Aquí tenemos unos pedacitos de lo que estuvimos viviendo. No se pudieron hacer eventos masivos, pero bueno, ahí está para los que son fieles a la religión. También cumplimos 7 años, 7 años teniendo nuestra página de Tacholoc comunidad. También gracias por seguirnos todos los que nos siguen. Somos la página número 1 que no está dependiendo del gobierno municipal. Somos independientes. Nosotros vamos a donde nos invitan y grabamos lo que queremos. También nadie nos obliga a grabar nada. Ni tampoco nos pagan nada. Después de muchas emergencias, regresamos a semáforo verde. Regresamos a clases presenciales de forma increíble. Obviamente, un modelo híbrido donde algunos vamos unos días y otros días van otros. Pero bueno, ya estamos en clases presenciales. La mayoría tratando de recuperar lo perdido. Vacunas, en teoría todos deberíamos ya estar vacunados. Todos los mayores de edad, obviamente, excepto los que tal vez por alguna circunstancia no han podido. Pero si ese es su caso, les recomiendo que vayan este próximo miércoles 1 de diciembre en la explanada de la presidencia municipal. Están apreciendo la información en pantalla. Van a aplicar vacunas para embarazadas y para personas que se han quedado rezagadas y que aún les faltan sus vacunas. También ya pasó el lunes pasado. Fue la primera dosis para los de 15 a 17 años. Y bueno, nos llegó octubre. Es también octubre, noviembre, que es parte de la semana del Día de Muertos. Empezando desde el 28, 29, 30, primero. Creo que también es 31, ¿verdad? 31 de octubre, sí. 1 y 12. Ha habido ofrendas. Una tradición muy importante en Txolo. La gente va y hubo una misa ahí en la panteón. Y también, para nuestra sorpresa, anunciaron el gobierno municipal el Gran Baile Popular el próximo martes 7 de diciembre de este 2021. En la presidencia municipal, en el Parque Municipal va a estar Banda Misteriosa de Oaxaca y Grupo Palomo. Estos grupos van a estar ahí el próximo martes 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Parque Municipal. Para los que gusten ir, recuerden, hay que tratar de conservar las medidas sanitarias para no provocar más contagios. Otra cosa que pasó, o que pasó últimamente, es el debut de Tlaxcala FC. Tlaxcala FC, que juega en la liga UPSL. Tiene que ver con, no sé, una liga americana que surgió creo que en Los Ángeles. Bueno, ahora ya también está tomando algunos equipos. Esta Tlaxcala FC, que no tiene que ver con Coyotes de Tlaxcala, es una franquicia diferente. Bueno, eso tengo entendido. Igual, si ustedes saben más, pues comenten. Déjenme ahí un comentario. Fuimos a grabar su primer partido el viernes anterior. En la noche sí, hacía bastante frío. Nos cobraron por entrar 20 pesitos. Y para el mismo, para activar la economía, están promoviendo nuestra belleza Txolok 2021. Así que si, si estás interesada, eres una chica interesada, que eres originaria y vives en Txolok. Y además tienes entre 16 y 23 años cumplidos. Bueno, puedes participar. Recuerda que el evento se llevará a cabo el próximo domingo 5 de diciembre. Trataremos de estar por allá transmitiendo en vivo, a ver cómo nos va. Y bueno, también para seguir promoviendo la economía local. Se abrió, se abrió, se invitó a adquirir un espacio en el corredor comercial del Gran Baile Popular. Solo tienes que cumplir con ciertos requisitos. Están apareciendo la convocatoria en pantalla. Así que ya saben, aquí estamos de regreso Txolokos Show. Está con ustedes. Síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, Spotify, en Podcast. También tenemos Instagram. Telegram también tenemos, pero bueno, no sé cómo funciona por ahora. Pero ahí aparece en pantalla. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Castañeda y estaremos presentes donde nos inviten, donde nos quieran y nos atén bien. Ahí estaremos. Pero esto es para todos, para que todos estén informados, para que sepan qué pasa en Txolok. Esto es Txolokos Show. Muchas gracias. Txolokos Show. Txolokos Show. Txolokos Show. ¡Suscríbete!